Comienza una nueva semana y nada mejor que hacerlo con una buena noticia. Hoy quiero hablarte de una bacteria diseñada como corales para producir cemento neutral en carbono. Te cuento, la huella climática que deja la industria de la construcción resulta preocupante. Para tratar de combatirla se están diseñando bacterias como corales para producir cemento neutral en carbono. Al transferir genes de microorganismos a un tipo de bacteria particularmente resistente, unos científicos asiáticos lograron que la bacteria produjera una enzima con una propiedad muy buscada. La enzima puede unir de manera rápida y eficiente el CO2 a la piedra caliza o carbonato de calcio, que es uno de los principales ingredientes del cemento. El grupo de investigación ahora está trabajando para hacer que la producción de la enzima sea aún más eficiente. De esta forma, su solución podría eventualmente aplicarse e implementarse en la industria de la construcción. Y esta mis amigos es una muy buena noticia. ¡Feliz semana! ¡Chao!